Vale, vamos a ir abriendo esto Esto ya es lo que se va a empezar a resubir a Youtube Llevamos aquí 5 minutos pues saludando Haciendo tiempo para que entre la gente Y bueno A ver Recapitulando un poco rápido Que yo recuerde donde nos quedamos El último que hicimos en el último directo Fue completar esta zona Si no recuerdo mal Hicimos lo del Memorial Estela Y lo siguiente que nos queda Es ir al Castillo Binario Que tiene pinta de que va a ser la última zona Nos hablaban de otra zona más pero Cuando completamos esta La chica del pelo rosa nos dio Otro data garbaje de otra zona A la que nos va a hacer falta que vayamos No me preguntes por qué El caso que Que tenemos que ir al Castillo Binario Que tiene pinta de que es la zona final ¿Cómo voy de ítems? Tengo curas pero muy pocas Hombre lo bueno es que tengo discos dobles Y tengo dos super revivir Y tenía revivires normales ¿Me los robaron? Ah no están ahí Voy mal de curas pero voy sobradísimo De revivires Convendría volver a Ciudafile Antes de ir a la siguiente zona ¿Dónde coño estoy? Ah aquí Es verdad Esa puerta estaba cerrada Y se desbloqueó Al completar esta zona Y por ahí se va Al Castillo Binario ¿Qué digo? Que vendría bien ir a Ciudafile A por curaciones Pero vamos a tardar mucho tiempo Tengo 10.000 bits Es que debería de ir Es que voy a ir Directamente No tardo nada ¿Ya es el final tan corto es? Yo creo que sí También os digo Es que este juego No tengo pensado ¿Sabéis que todos los juegos De Digimon que pillo? Me lo suelo completar al 100% Este no va a ser el caso Este me voy a completar la historia Y lo voy a mandar A su casa Está bien el juego Está guay Está divertido Pero ya No que esté cansado de él Pero que mañana sale El maldito Destiny Y no voy a poder dedicarle tiempo A este juego Tengo que terminarlo Cuanto antes Vamos a pillar medianas Estas son las que te van curando Gradualmente Eso no A mí me parece un mojón Esa cura No Vamos a guardar algo de dinero Voy a pillar bien Vamos a comprarle PM también De este Del barato Del de marca Blanca Marca Zendado Ah Y el Guardar dinero Porque Vamos volando Paso de ir caminando ya Como un Pobre cualquiera Ahora ya soy un Muchimillonario Con cara de drogado Y con un acompañante Digimon Con pelo afro Y un antifaz De violador De pantalones Los comentarios No es que no los pongan En la pantalla Es que no sé Que le pasa Al puñetero chat Que no quiere funcionar Y hoy Mi paciencia Es que me acabo De levantar De la sista Rasuo No estoy Pa tonterías No quiere funcionar El chat Que no funcione El chat Vamos a jugar El post game No lo harás Si es por el Destiny 2 Lo entiendo El post game De este juego No tengo entendido Que sea nada Así del otro mundo Como el next order Que era una misión Especial Este es conseguir El 100% De Vamos Que venga todo el mundo A la ciudad Y pues ya está Y pues nada Pues igual O sea Sufrió un montón En el primer Digimon World Y en el next order Para traer a la gente A la ciudad Y que recompensa tuve Puto ninguna Entonces es que Pa aquí A ver Si que te dan cosas Por traer a la gente A la ciudad Pero cosas que ya no me sirven Porque ya me pasa la historia Ey Mini mafioso ¿Dónde te has dejado al otro? Deben de turnarse Uno estará de día Y otro de noche No eres mucho millonario Bueno yo me entiendo Estás funcionando a mínimo Si estoy en Modo ahorro Para que tu me entiendas Rasul Oh es que estoy cansado Si en si no os voy a engañar No me apetecía un cojón Hacer directo hoy Me apetecía dormirme Toda la tarde Pero he dicho Es que que coño hago Durmiendo toda la tarde Nada más que trabajo Y duermo Tendré que hacer algo Aunque sea jugar A la puñetera consola Pero algo yo que sé Y Aquí estamos Además que ya habrá tiempo Esta noche Para dormir Si dormir es para noobs Dormir no da elo Ni da nada No puedo creer que esta gente Me siga queriendo plantar cara Si les tengo que sacar Un montón de ideas Este ya a lo mejor Si que lo entendería Porque este igual Me parte la cara De hecho me la va a partir No se que le pasa A la orden Ah si creo que si Que se que lo que le pasa Que igual este como traba Vamos a ver ahora Que tal Le he puesto el modo Turbo Ya pegan aquí Los salvajes Pues tío Es raro lo del chat Que no vaya Tiene que ser por Ayer O sea La última vez que hice directo Iba el chat Y no he vuelto a abrir El programa de hacer directos Hasta ayer Que dije Voy a cambiarle la resolución De 1900 A 1600 Voy a bajársela un poquito Y Ya está Lo único que hice Pero vamos Que por eso se Se haya jodido Lo del chat en pantalla Y las alertas No saltan No sé si Ha habido algún follow O algo de eso Pero si ha habido Puto tron Si que saltan Las alertas Ok Y por qué el chat No Ultea Ultea Y que Bueno Bueno no está mal ¿Por qué coño no va el chat En la pantalla Tío? Lo sabía Justo os iba a decir Si veis que no hago nada Es porque estoy toqueteando La mierda De lo del chat En pantalla Qué empanao que soy Ivani me mata Cúrate ¿Qué haces pegando con eso? Claro Usa tu ataque bueno No No me lo va a matar Uf Defensa Madre Me había dejado a 200 de vida No quería ni mirarlo Como lo mire me mata Primero me curo Y luego así se lo miro Vale Buen trabajo Afroby Que vio la duermo ¿Por qué coño no me va Lo del chat Macho? Esto se supone Que es así Mira Esto es lo del chat A mí me cogen aquí Y me ponen un enlace Yo lo copio Hay un enlace aquí Lo copio Y lo pego aquí En el programa Aquí Lo pego Y se debería de ver El puto chat En la pantalla Aquí Vosotros lo deberíais de ver En esta esquina Pero no se ve No se por qué No se ve lo que es No se que le pasa ¿Estará caído esto? No tengo mi poñetera idea Pero vamos Que tampoco quiero perder Más tiempo con eso Vámonos Tengo que hacerme Todo el camino entero Es lo que tiene Haber vuelto a ciudad Chile Aquí no me puedo creer Que no haya nada Tiene que haber algo aquí Ya vine Ya vi que no hay nada Pero ahí tiene que haber algo ¿Qué coño pinta este camino aquí? Un camino random Aparte del destino ¿Qué futuro juego vas a traer? Espérate a ver ¿Qué pasa aquí? Increíble Él puede controlar El golpe con su propio cuerpo Eso es la mejor cocina Por favor Deberías enseñarme todo Con ese fuego impresionante Oh, supongo que es verdad Qué coincidencia, ¿no? Vamos, volvamos a la ciudad juntos ¡Sí! En realidad se van a Ya sabéis, ¿no? Hacer cosas de mayores Pero este juego Es para todos los públicos No lo podrían decir Claramente Maldita estúpida censura ¿Qué puñetas haces tú ahí? Yo te partí la cara Vete a tomar por culo A la ciudad, tío Pesado No quiero volverme a enfrentar a ti Es usted demasiado duro Señor Tío duro, leomón Además tiene cara de monger Es que mirale, pobrecito, tío Creo que debería de coger esta imagen Para miniatura del Del directo Cuando se resuelva a YouTube ¡Oh, me odio! Soy un puto noob de mierda He perdido contigo Soy totalmente un desastre ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Vuelve a la ciudad Claro En vez de llorar aquí Pues ya lloras en la ciudad Que hay más gente Así alguien te escuchara ¿Cierto? Imposible Para la reconstrucción de la ciudad Estoy intentando dar lo mejor de mí aquí Como un bancho Como un tío duro Eso es lo que decidimos en la ciudad Bueno Si la ciudad fuese un poco más estable A lo mejor vuelvo ¿Me estás haciendo chantaje para volver a la ciudad? Anda que te den por culo, gilipollas Quédate aquí al lado de tu váter metálico Y tu maldito escenario de lava Y el guardrumón ese Que tiene una cara de malas pulgas Encima con exigencias ¿Sabes? No, ya cuando la ciudad se haya desarrollado más Ya si eso ya voy yo, ¿vale? Y mientras tanto me quedo aquí En mi bunkeno Vulcano Con tuberías Y cosas sin sentido Pues ok ¿Sabe usted dónde se puede ir? No le va a gustar Hola ¿Sabes que hay un primo tuyo Que es mafioso en Ciudad File? ¿Podrías irte allí tú también? A estafar a la gente Un email ¿No había un programa de televisión Que se llamaba así? ¿Tienes un email o algo así? Lilamón La mejor cocina Una vez que te vi Mi novio y yo volvimos a ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho, gente? Más 18 censores Dios Mola mazo cuando Me digo alguna tontería ¿Sabes? Y de repente se confirma Como que mi tontería Tiene sentido En plan Cuando dices una gilipollez ¿Cómo se van a follar? Y luego resulta Ah, pues mi novio y yo Nos ponemos a cocinar Y cocinar también Hay que leer entre líneas Estaban haciendo bebés En fin Su poder del fuego es increíble Puede cocinar en un Prisplas En un abrir y cerrar de ojo Con su ayuda Pondremos más platos en el menú Así que el restaurante Será la leche Por favor, acepta este regalo Oh, sombrero de chef A ver, vamos a verlo Pero me niego a quitarle El afro del poder Hombre, le queda bien Pero no es lo mismo Afrogero Deberían de darte Varias pelucas afro En plan una rubia Una morena Esta con flores Ah, que sí Por un digimundo Con más pelucas Hay como un montón De recovecos en el mapa En los cuales No hay absolutamente nada Están ahí porque Y mi Digimall Ah, que haces Digo, con lo grande que eres Y no te veo, macho ¿Dónde te has metido? Vale Y por allí Se va a la zona Del Memorial Estela En la cual en un principio No tiene que hacer nada Que haber nada Vamos a echar un vistazo rápido El programa era Hay una carta para ti Sí, ese lo sé Ese era el de Antena 3, creo Pero no había otro De tienes un email O algo así No sé por qué me suena eso Bueno, pues ya hemos visto Que no había nada Así que podemos ir en paz Aquí hay algo Ah, aquí estaba Blackguard Greymon, ¿no? ¿Dónde está ese maldito? Estaba por ahí al final, ¿no? ¿No? Lo he soñado yo Coño Malditas vallas ¿No estaba Blackguard Greymon aquí? Ya le partí la cara Y no me acuerdo No me acuerdo, macho Maldita memoria De todo Pez ¿Qué? ¡Sure! 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 Y champillones La misma puta comida De todos los días ¡Me encanta! Y tú ahí en plan Porfosok Y yo qué sé Blackguard Greymon está en la ciudad ¿Ya tan rápido? Joder, que pero soy Hago las cosas y no me entero De que no me entero Mola la musiquita Lo que no mola Son los enemigos Y encima es laberíntico Vale, tenemos aquí una puerta cerrada Vamos a ver La puerta no se abre Algo en el otro lado parece que interfiere con el mecanismo de la puerta Pues iremos a investigar, a ver ¿Y por aquí a dónde se va? A Powder y Cliff Esta es la zona que la chica del pelo rosa nos trajo el garbaje data Que nosotros no llegamos ni a ir ¿Cierto? Que si os fijáis nos faltan dos zonas Una es esta La de Gravity Castle Y la otra es la de Powder y Cliff Esa que todavía no hemos ido Oh, de Sino ¿Dónde están los spams de Sino? Don Quatro Cuartos Oh, bienvenido amigo Y address PS Andrés Andrés PS Adi Y Mefiz Y todo Bueno, un saludote Gracias Bienvenidos a la secta de los envidiados Thank you for the follow I really appreciate Como dicen los streamers estos Oh, hostia Marina en gemón salvaje aparece No, no, déjame Déjame No me puedo creer que no haya nada más que una mierda de máquina ofrendedora ¿Qué venden aquí? Cura, PM, tirita Carne Cagadero Y tirote automático ¿Va esto arriesgado yo mi vida enfrentándome a un marina en gemón? ¿Esto qué es? Parece que no reacciona A la vez Algo había Eso ya no tiene más sentido Tú, que de mazo, ¿no? Madre mía No me había enterado de que estabas streameando Pero ya estoy A la alita Tú, ¿he vuelto atrás? ¿He vuelto atrás? Ah, no, no he vuelto atrás Corre, corre, corre Run, bitch, run Oh, shit I'm fucked Vale, por suerte ese WarGreymon no se está dando cuenta Es como que me quiere dar la espalda ¡Ah! ¡Mierda! Me he chocao ¡Ah! Estoy jodido Run, diga ¿Cómo que no? Corre, insensato Oh, ahora sí que estoy perdido No tengo ni idea de dónde estoy No, no, no Black WarGreymon está ahí ¿No? Sí ¡Ah! Uno contra uno sin camiseta Contra ti sí que puedo Dios, lo que... Qué épico ese ataque, ¿no? ¿What? Qué hostia Dale, dale ¿Y qué? ¿Y qué? Aunque bueno, le tenemos ya mitad de vida Y tenemos ulti ¡Ulti! Me pasé Bueno, está apuntito Te quieren dar amor Ya, ya, pero es de uno en uno El amor de uno en uno Tres son multitud Y por ahí no había salida, ¿no? No ¿Para qué me voy a asomar? ¿Para que me parta la cara? No, no había salida Ya está A ver Ay, no sé si reír o me voy a asomar Pero qué cojones Por cierto, estoy aquí sin camiseta Y sin nada, no tenía pensado poner la cam Joder, tío Digo, qué pena no tener la cam para que no se me haya visto la cara de gilipollas Que se me ha quedado Pues la misma de siempre, así a ojo Porque esto ya me ha pasado tantas veces Ay, llora, hijo mío, llora Ay, en serio, tío Vaya tela Quiero romper cosas Ah, te lo juro Pues claro que debes de transferirlo Tontería es esa Ok, elige un digiguego Ok, yo quiero conseguir lo más rápido posible Un mega ¿Dónde miraba yo esto, tío? Aquí, creo Esta no era La mía no tenía fotos Pero, guay Vamos para el final Metal Garofum Una especie de digivolución Vía digivolución Oh, tengo objetos de digivolución Es verdad Oh, es verdad Venga, vamos a dejar de spoilearnos evoluciones Eh, voy a elegir cualquier mierda Oh Creo que este es el que me queda Ya no me acuerdo, hace tanto ya No me acuerdo cuáles elegí y cuáles no ¿Os acordáis vosotros? Creo que están todos elegidos O me quedaba el rojo en la lanja En la lanja no Porque en la lanja es el de cromón Y lo pillé dos veces Este es el de gabumón Este supongo que será de patamón De palmón De gilmón Que serán de más, pero Ah, no, claro Esto lo quiero poner aquí en la otra pantalla Para ver el chat Que si no, no lo pongo Mira mi posibilidad Para que ponga en mi nombre un personaje Mira que bien, oye Ya sabes que nombre ponerle, ¿no? Rasugo, pero Rasugo Mon Ya exist, tío Jorge V.M. Mon No Jorge V. Mon No Tú lo voy a elegir totalmente a boleo No me apetece aquí rayarme Pues ya está El Digi Huevo Azul Just this one Había que intentarlo Claro, hombre Si cuela colado, ¿no? Coño, este era de humón De humón Vale, no me acordaba ya Ahora de borra Rasugo si que existió Y no me olvido de él Era un Tiger Vespa Mon Oh, no cabe Jorge Mon, entonces Es que Jorge V. Mon Muy mal No me gusta Termina Jorge Mon Bueno, vale, es original Me gusta Vale, vayamos al... Qué puñetas Aquí estás, escuchado Que eres el que está ayudando A restaurar la ciudad Creo que puedes confiar En esta carta A ver Una carta de Bancho Bancho quiere venir ahora A ver Vamos a ver qué le pasa Claro, ¿y dónde se miran las cartas? ¿Cartas en objetos? Había un este con objetos clave Lo que no me acuerdo En el Digivice En el Digivice Sí, aquí No, aquí no ¿Aquí? Ah, sí, aquí Uh, no veas si tengo, ¿no? Carta para Bancho Una carta para el Bancho León Que está en Vulcano Objeto usado para pescar Garvajes Red Propeland Esto dice No se queda un combustible Líquido rojo misterioso ¿Gasolina? Boyanzi programé ¿Esto qué era? Ah, esto es para caminar Por encima del agua Muy bien Vamos al almacen Bancho era muy feo aquí No, y lo seguirá siendo Sí Es feísimo el pobre A ver Esto es para batalla No me da igual Esto me lo llevo Esto también Bueno, me llevo todos También También Las frutas estas también Evoluciona Garurumon Lilamon Megalogroumon Voy a quitar la cara Me va a apetece fumar otra vez Wow Scorpion Bienvenido Y luego Gracias por el follow Tío ¿Qué iba a decir? Ah, sí Vamos a hacer hueco para esto Le voy a evolucionar a Garurumon Y luego a Megalogroumon Nada más, gracias Sí, no Sí que quiero más Claro Esto para ti También Es que me siga Necesita prácticamente todo Y tengo que coger la fruta roja también Tengo que dejar una más Ah, ahora sí ¿Cómo era para ordenar aquí, no? Está bien Pille el manual también, ¿no? Sí Vamos a entrenar Deberíamos de haber ido al coliseo a entrenar Que está al lado del baño Apartad de mi camino Newbies Tengo que venir yo a salvar vuestro mundo Desde mi mundo Oh, mierda Le he puesto a darle yo Ah... El uno Oh Mierda A partir de ahora que entré en el sol Yo nunca seré un Digimon Soy un Charter Oh, Dios Qué recuerdos Deberíamos de haber ido al coliseo a entrenar Deberíamos de haber ido al coliseo a entrenar No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mándame un hola que soy nuevo! ¡Ah, yo pensaba que serías algún David! Porque hay unos pantos suscritos ¡Wow! ¿Qué será? ¿Qué será? Mira, ya sé cómo voy a capturar vuestro... Este... El chat... ¡Oh, Wania! Un segundo, Wania A ver cómo era esto... Ajustes... ¿Y ya? A ver si ahora se ve... ¡Sí! Ya se ve el chat... ¡Bien! Bueno, pero así queda como muy pequeño Pero eso se podría agrandar de alguna forma... A ver, ajustes... A... Apariencia... Dame una letra aquí... Ah, pero me aumenta la letra mía... Nooo... La vuestra... Vale... Poc... me ha buscado su trabajo... Sí! Vale... No, no... A ver... Primero... imagínate la letra. Se me ha jugado el chat este A ver, pesado Mientras voy abriendo esto Vale, ya funciona Podemos ir en paz Y esto, perdonad que Pero ya lo tengo todo bien colocado El tamaño que se ve Más o menos considerable Ah, ya no quiere más Tenía que haberle dado un rábano o algo de eso Claro, eso es lo que llevo mirando todo el rato O sea, así es como lo pongo yo Sigo llorando porque no se acuerda de mí Pero no me has dicho que eres no, muchacho No me vuelvas loco Que hoy estoy en modo ¿Cómo era? Ay, tío, se buguea todo el rato el programa este De hecho es que Está bugueado todo el rato Joder Bueno, yo lo voy a dejar ahí Sé que he bugueado el si quiere Es que se queda siempre el primer plano, muchacho Vaya tío Venga, ya no me paro más Pues cuando sea Rocky Le voy a dar una piedra evolución a Garurumon Para que tarde menos tiempo Y luego le voy a dar otra para Ya me acostumbré a llamarle Megalogro No me paro más ¡Más en el minuto! Que se puede explicar ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Sí? ¿Gracias? ¿Suscríbete al canal? ¿Qué? ¿Suscríbete al canal? ¡Vamos al cagadero! ¿Qué os contáis, Antecilla? ¿Se ve el chat como dice David? Pequeño pero se ve... ¡Ya, paso! No sé, hoy todo parece que va mal. No va el chat de Twitch, no funciona en el programa Este... Es raro... Pero bueno... Hoy ya son... ¿Y qué tal, gente? Contaros algo. Farmer es muy aburrido si no... Me hacéis compañía y no hablamos de nada ¡Olé! Gracias por el follow, amigo Sleu ¿No traje el rábano y la zanahoria? Sí... Aumenta el PM, el ataque y el Braille. Venga, dale. PM, ataque y Braille ¡Hombre, digifile! ¿Qué tal? ¡Hombre, digifile! ¿Qué tal? PM... PM, ataque y Braille Los juegos que voy a subir Yo tengo pensado este año jugar el Destiny, el Cuphead, le tengo muchas ganas El Assassins, que también sale dentro de poco Tengo más juegos apuntados pero creo que son todos ya del año que viene El DLC de Horizon ¿Os imagináis tener que escuchar eso todo el día? El botecito ese de Guanyamu... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo te va todo? ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué tal? 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 Cuéntanos un poco cómo es el curro Bien Bien Pues básicamente yo llego por la mañana Cojo un coche Un BMW i3 Es eléctrico No tengo rábanos o zanahorio Y me pongo a dar vueltas por Madrid Por el centro Por la zona verde La zona azul Dentro de la M30 Para los que no seáis de Madrid La M30 es una carretera Que rodea Madrid Está la M30 La M40 La M45 La M50 Y pues nada Yo tengo el móvil ahí puesto con una ventosa En el cristal Y... Pues van... A lo mejor salta un aviso Un viaje Lo aceptas Te sale donde tienes que recoger a la persona Donde la tienes que llevar Y poquito más Y así Desde las... Seis de la mañana Hasta las dos de la tarde Wow Que humor Y luego a las dos de la tarde me voy Meto el coche en la nave esta La oficina Como lo queréis llamar Y... Lo admiro Le pasamos un trapo Y eso Lo limpiamos un poco Y eso Digimon se queda aparcado hasta el nuevo story ¿No? Si, yo me quiero tomar un descansito ¿Tienes pensado empezar alguna saga? ¿Qué equiste que lo harías? Algún día lo haría Tenía pensado jugar al kingdom y al assassins Pero lo veo un poco negro ¿Me contagiaste? Es el síndrome de error ¿No? Mi memoria ya no es como antes Lo... ¿Es uber? No, es cabify Es la otra Tengo un Shashenka, sí Viera por comida, hace mucho que no voy Ese maldito me debe mucha carne Y va y se me muere el afroobie que he violado hermona antes del jefe Ay... Hashtag puta vida que des Sangui... Oh! Ma, 8 gracias Vamos a darle esto Esto solo se lo puedo dar si tiene hambre o se lo puedo dar cuando yo quiera Ok, entendido Pues esto si que te lo vas a comer ¿Pero qué cojones? Vaya mierda de ruido te han puesto tío Gaumon daba más miedo que tú Vamos al gym Osea tú eres el culpable de las huelgas de taxis en España Un castigo divino que diga sobre tu conciencia No, en realidad yo no, sería mi jefe en todo caso Eso no Bomb y dice? Se llama el gimnasio Nunca me había fijado Punch and roulette Y aquí no hay cartel, no? Se quedaron sin presupuesto para cartel aquí A ver cómo va de estadísticas Tiene toda más de 100 Está bien Oh, perfecto Traga bicho Al final como evolución en MetalGalurumon Ovaciono al chat al juego y al digimon Es mi digimon favorito MetalGalurumon mola mucho, es precioso Pero le vamos a dar piedra ¿Tienes ya contrato fijo o es temporal? Es indefinido, yo me quedé flipado Es indefinido con 4 meses de prueba Que eso normalmente es como muy extraño, verdad? No se suele ver todos los días Y no está mal, son muchas horas De lunes a sábado Solo libro el domingo Pagan muy poco la verdad Pagan 950€ Luego hay como una especie de bonus y eso Pero son muy poco dinero Y por lo visto son bastante difíciles de conseguir Y por ejemplo hablando con gente por ahí Pues me he enterado que en el resto de empresas pagan 1.100 Pero en este son 950€ Pero bueno, he estado cómodo y eso Ahora yo creo que me pondré otra vez a echar currículums y eso Por si encuentro alguno mejor No me voy a poner ahí a full a echar currículums todo el día como hacía antes Pero si que de vez en cuando cuando me quede en Goku muerto Pues echaré así por los lol A ver si me sale algo más interesante Que no está mal el este, pero es que son muchas horas Muchas horas y unos madrugones Que madre mía, todos los días a las 5 de la mañana quiero que se acabe el mundo Es como, dios, porque... Indefinido 950€ Si, eso es un lado bonito Luego tienes un lado feo, por ejemplo En mi contrato pone que trabajo 40 horas a la semana Y en realidad hago 56 Osea que se podría decir que todas las semanas les regalo 16 horas Y esas horas además no se cotizan ni nada Luego no lo tienen muy bien organizado Vamos, no está mal, pero lo podrían tener mucho mejor Pero no está mal la verdad Es que... A los que estáis aquí en concreto no sé si os lo conté o no Pero bueno, ya estuve contando que no me llamaban más que pa mierdas de trabajo Seguro que alguno se acuerda Y... Pues este es el menos mierda, por así decirlo Es lo más decente que ha caído Entonces seguiré buscando, pero... Pero no lo voy a dejar, osea Voy a seguir hasta que encuentre otra cosa, ¿sabes? Si encuentro algo mejor, pues dejo este Si no, pues me quedo aquí No está mal Tengo que ponerme... Ahora tengo que mirar también lo del instituto Porque recordaréis que me ha quedado una Voy a repetir todo el curso con una sola asignatura Entonces ahora que estamos en septiembre Ya tengo que ponerme con matrículas y mierdas Etc, etc ¿Y en las clases cómo lo vas a compaginar o vas a dejar las clases? No, solo tengo un día a la semana clase Una tarde, perdón Y el trabajo es por la mañana ¿Aprendiste Heavy Rain? LOL, como el juego ¿Conocéis el Heavy Rain? Yo no me lo pasé, pero dicen que es buen juego Lo jugué, pero no me lo llegué a pasar Lo jugué a hablar con el que me quedo Y el juego es por la mañana Y el juego es por la mañana Son muchas horas, 6 días a la semana por 950 euros Ya, es lo que te digo, que yo si encuentro algo mejor seguro que lo cojo Pero como todo lo que me aman eran mierdas, pues este no está tan mal Tengo que salir, lo habré resubido más tarde Oh, que vaya bien, Digifil, cuídate Tomasiada has conseguido el juego, dejad de este directo Joder, Jimmy Ray No le tengo No le tengo, no me acuerdo cuando lo jugué Lo daban con el plus o algo de eso No me acuerdo, lo jugué una vez Y bueno, no estaba mal Yo que sé Tipo, me recordaba el Beyond the Souls A los de estos, como se llaman Los de Walking Dead Y Juego de Tronos y World of War ¿Cómo se llamaban esos? Los de Telltale Esos, los de Telltale Games ¿Sabes? 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 Como se quedó Juego de Tronos, eh Uff, como está Juego de Tronos Tío, ha habido un amigo que me ha dicho No voy a hablar nada de spoiler ni nada, eh Aunque no lo hayáis visto, podéis quedaros aquí No vamos a desvelarla Ha habido un amigo que me ha dicho que la siguiente temporada No la van a grabar Estamos en 2017 Pues creo que la van a grabar en 2018 Y la van a emitir en 2019 Creo que me dijo, cágate Me quiero morir, me voy de la vida Pero si, madre mía, como está maldito Juego de Tronos Y también dice que la siguiente es la última temporada Que yo digo, por favor, no, please, no Como la siguiente sea la última me suicido Nada de anerones, spoilers en castellano que estoy por la temporada 6 No te preocupes Cierto, tío Tenía un amigo yo de pequeño Que Típico cuando eres pequeño Que hay una palabra que no sé por qué te hace gracia Y no paras de repetirla En plan, ni estás hablando de cualquier cosa Y metes la palabra en cualquier lado Pues yo tenía un amigo que Que todo el rato usaba la palabra spoiler Spoiler y espolio No sé por qué Spoiler y espolio Y... pero no en plan de Spoilear una peli, nada de eso Eso no sabíamos ni lo que era Hace... pues tengo 26 años Por cierto, la semana que viene mi cumple Tengo 26 años Y os estoy hablando que esto fue con 13 años, 14 años ¿Sabes? Hace ya más de 10 años Y pues eso Todo el día spoiler, espolio No sé qué me levanto Y cada vez que sale la palabra me acuerdo de él, tío Se llama Ramón Pero para los amigos le llamábamos Rayman O Mini-Yo también Porque era muy bajito Además teníamos la coña de... ¡Hombre, Mini-Yo! Mírale, qué tío más grande Guiño, guiño, codazo, codazo Mira, a Garurumón le ha hecho gracia Pues sí, tío, no sé por qué Pero en esa época Que... Destripar una película no se llamaba spoiler No existía esa expresión Pues el tío no paraba de usar Se podría decir que es el... El descubridor del spoiler XD, XD En serio, ciudad, la siguiente semana también está mi cumple Sí, el mío es el día 10 ¿Qué día es hoy? Cinco ¿Cinco? Bueno, entonces a lo mejor es esta ¡Ah, coño! ¡Es el domingo! El domingo es mi cumple Y ahora, la semana que viene ¡Veintisiete años, Jack! Madre mía Así que perras, preparad las tarjetas de crédito para hacer una donación por el cumpleaños Oh yeah Bueno, yo con que estéis aquí conmigo También me sirve Si me queréis hacer un regalito estoy abierto Pero no es obligatorio El mío es el catorce Wow ¿Y cuántos cumples tú? Yo, veintisiete Qué número más feo el veintisiete, Alex Nada, ciudad Solo nos llevamos nueve añitos Ah, nada siquiera Haremos Span ¿Españ? ¿De tartas de cumpleaños? ¿Españ? ¿Vas a hacer? Ok Te dejo que españes Tartas ¿Cómo va este señor de estadísticas? Casi dos mil de vida Dos mil de PM Doscientos de ataque Casi doscientos de... Ah, va bien Y no le hemos dado los chips Se los voy a dar ya ¿Cumples la mayoría de edad? Oh Qué recuerdo Mola un montón Te sientes como más... No sé What? Acabas de tirar un puto disco Ah, vale, vale Pero no se ha desperdiciado ¿Cómo era esto? ¡Hora! Molaba más giro cuando regañaba Este... Taiga... No... A ver, otra vez ¡Siccari steo! ¿Pero qué mierda de regañar es ese? Molaba giro y que le decía ¡Hora! ¿Le ponía firme? Vamos ¡Hora! ¡Cómete tu puto speed chip! No hagas ruiditos ahora Como que eres bueno Porque no... No No cuela Bueno Se los voy a empezar a dar De uno en uno Menos mal que en este juego Los chips no... O sea, vuelven a tu inventario Si no los quiere En el World 1 Yo creo que se iban a la puta En plan, no lo quería Te estabas jodido Que le regañabas de verdad Te salía de adentro El enfado En plan de ¡Serás maldito desgraciado! Todos mis chips Que había estado guardando Para ti ¡Los hemos perdido! ¡Hijo de la gran... ¡Loba! ¡Hola! ¡Qué crack giro! Cuando todavía se llamaba giro Ahora le llaman mameo Mameo No sería mejor dejarlo Para la siguiente fase de evolución ¿Los chips? No lo sé Porque razonan... A lo mejor tienes razón O sea, no lo sé Mola un montón tu nombre Mi único regalo sería que si ya se acorde de mí No pido tanto Pero dime tu nombre de YouTube O te llamas igual La música de Ciudad File Versión Piran No, llegó y el Vikemon con el Afro del Swag Está muerto Oh, créeme Preferirías no haber visto ese momento Bueno, en realidad Sí, te encantaría ver ese momento No se pueden dar para atrás los directos en Twitch Pero cuando lo resuva a YouTube Te lo aconsejo que te lo mires Ha sido tristemente divertido Ha sido una sensación muy rara Era triste pero a la vez No sé, no sabía si reírme o llorar Cuando Afro vi que vi el adormón A muerte Sniff, sniff Si es como todos los Digimon World Creo que a mayor nivel de evolución Más cuesta subir los stats Tiene sentido, Jorge Vale, me voy a guardar el chip que me queda ¿Esperas el ova de Tri con ansias? ¿O te da un poco de miedo que lo caigan con mal? No, estoy tranquilo Estoy un poco pasota En plan, a ver con qué nos sorprenden esta vez Pues ya hemos visto que a veces Se las trabajan y las miman más Y a veces dicen Bueno, venga, lo que sea Tomad por culo Saca la ova y ya Esa es lo que Dios quiera, sabe Pues a ver qué pasa Yo qué sé ¿Cuándo es la ova? No tengo ni idea Ahora me llamo igual Antes era de ahí ¡Ah, coño, de ahí de iglesias! Claro, tío Pero si tú llevas aquí un montón de años ¿Cómo me voy a olvidar de ti? ¡Joder! Claro que me acuerdo Lo que pasa es que os ponéis nombres distintos en Twitch que en Youtube Cosa cual, no entiendo Seguro que luego en el Discord también tendrá otro nombre distinto O sea, yo estas cosas me las jodan Pues ¿Sabes lo que estoy pensando? Jorge, ahora que lo has dicho Le he cagado Vamos, tampoco pasa nada, ¿sabes? Pero tendría que haber entrenado mucho más a Gaomon Porque cuando son rookies Aquí no estoy muy seguro Pero en el Next Order recuerdo que te daban más experiencia Así que aquí algo habrá también Rookie para las franquicias como la época de entrenar No sé por qué Rookie significa entrenar Tía, ya se sabe que la van a cagar Así que le he... No he dicho eso 30 de septiembre la sacan Oh, qué bien Pues a ver qué tal está Tía, ya se sabe que la van a cagar Tía, ya se sabe que la van a cagar Tía, ya se sabe que la van a cagar Es un ribezo Tía, ya se sabe que s spoiler Quando se sabe que la van a vooral ¿Cuáles son las stats que más bajas tienen? Vamos a ver El brine Y la defensa Es que lo tiene todo súper equilibrado Quitando la velocidad Que le he metido ahí chips y frutas y mierdas Y es súper rápido Pero lo tiene todo bastante equilibrado ¿Cómo coño? ¿Una lotería te puede subir el brine, tío? Si es una lotería No puedes ser más listo porque te toque la lotería Tienes más suerte En plan, he tenido mucha homer ¿Qué capitulazo? ¿Tú tú eres eso, macho? Vale Tomates No, los chips había que guardar Soy un idiota, tío Soy un empanado de la vida, macho Ay, gente Es que me he levantado a las 5 de la mañana Ya estoy yo Vamos No sé si estoy jugando a un videojuego O si estoy soñando, ¿sabes? Fine What a disaster A ver, le da la job A ver si acierto Bien Si nos da mucho más ataque Si quieres subir rápido a Mega ¿No sería mejor mirar los stats requeridos para el siguiente DJ Evo? No, porque voy a usar piedra para Mega Logromon Lo que sí estaría bien es ver las evoluciones de Mega Logromon De este De Guardromon Y las stats que pide Vamos a que descanse también Pues te has perdido Si te has perdido Se me murió mi Afrobic Que he violado Como un muchacho De todo Básicamente Ah, espera Tiene hambre Come, lobo No recuerdo si cogí ya la carne o no De hoy Si Si se ha muerto el Afro Tío Hace un rato Ah, si ya pillé Por cierto Acabo de caer Cuentaron Excité Cómo J Pharaoh Ejeje Tengo un rato y Tengo un rato Lobo No Estoy Lobo ¿Qué Lobo Lobo Ah, y le podemos poner también pajarita Qué mierda es de eso Mira ahí lo de Renamon No se ve casi No, la máscara no se la voy a poner Es feísimo Estoy entre el afro y lo de Palmon Lo de Palmon me gusta más Ah, pero no puedo ¿Y si le pongo esto? Espera Oh, sí Oh, sí Mira ahí Apañado Ala, vámonos Yo voto por el afro, un cuerno y un Dijoy ¿Sí? A mí no me importa, eh Lo ponemos como quiere Entre el afro y lo de Palmon ¿Sabéis que si un Dijimon pesa más de 80 evoluciona en un kilo y amargo Y puede derrotar a todos los Dijimon con solo tocarlos lo vuelve inútil? ¿Qué? No, no se veía eso Madre mía, la parajalera de la moda De Dijimon World Redigitis ¿Pobre? ¿Cómo que pobre? Está precioso Míralo Entrena, perra No, loba, perdón Bueno, ataque lo tiene hinchado ya Vamos a chetarle defensa y vida Defensa y vida, vamos a hacerle un poco de tanque, sí Acaba de confirmar que lo hiciste en género Pero eso ya lo hemos hablado por el Discord algunas veces Y la gente va dando fotos de genitales de los Dijimon Bueno, había una Dijimon, no me acuerdo cuál era Que se le notaba un montón Y iba ahí como marcando la vagina Se podría decir que le hablaba ¿Te vas, Jorge? Que vaya bien, tío No 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 Lo que me he perdido por no estar en el Discord Os lo digo, si es que ahí en plan Hablamos de todo lo relacionado con el canal Con juegos, con animes, con cosas que nos Que le gustan a la gente, vaya Que está ahí en el server No, MP está bien Y ataque también Y velocidad también Es que está todo, eh Vida y defensa, dale No Que mierda Quería evolucionarle con la piedra Mierda, gente Evolucionarle con la metalgarurumon Pero metalgarurumon era especial Especial digivolution Vía item Especial digivolution Vía joggers digimemory Ah, no Pero esas son sus evoluciones Examon Que está bloqueado Y yo me hago Ah, eso no lo había entendido Se puede obtener a metalgarurumon Cuatro mil, cuatrocientos Cuatrocientos, seiscientos Y miras gaugamon igual Pero con la vida Bueno, ahora vamos por metalgarurumon No parece muy complicado Todo a cuatrocientos Menos el HP y el blind A ver cómo va El ataque ya lo tiene Faltan cuatro mil de MP Ciena defensa La esta, la velocidad a seiscientos Y el brain a cuatrocientos Vale Joder, tío He abierto la ventana Y no se oye más que puñetero ruido No sé si os escucháis Pero es que Dios, qué pesada Qué escandalosa la gente De mi barrio, macho Yo que sé Va, venga, vamos Lo que no hay que entrenar es Ataque Ni HP, ni HP, creo Ni HP, creo, ¿no? HP tampoco El brain tampoco O sea que hay que entrenar Speed, defensa y MP Así es Pues venga Vamos a por comida Vamos a por comida Se ve muy bien Colgo a Julio Roger Ese huelga rumo Vamos a tunearla Este huelga rumo Venga A ver, come Me da que hoy no vemos el final Que sí, hombre Si no queda mucho Que yo sepa No puede usar Heavy Rain Oh Oh, esto puede todo Charge Attack Ese es bastante bueno Y el grito de guerra también Para que se bufe Aumenta la fuerza Aumenta la fuerza La defensa La velocidad ¿Sabes qué? Le voy a poner los dos Buffos El grito de guerra Y el cargamosculas Y luego que reviente Con el de cargas Venga No, eso le queda fatal Una pajarita Y la bandera Le queda bien La verdad Así me gusta Y como lleva la gafa De Takato Y la Y la bandera De Tamers Pues le pensaba Poner el Digivice De Tamers Pero no está No lo tengo Así que Se queda con el detalle Dat suag Huelga rumon Vas a hacer directo Esta vez O vas a descansar Voy a descansar Está conmigo El Digidioso En mi cama Para que se vea El final Eh, mira Garurumon Dios, que le pisas Cuidado Ay, tendría que haber sacado La carne Para lo que ves Bueno, da igual Esto aumenta los efectos del entrenamiento Esto aumenta los efectos del entrenamiento Esto aumentará los efectos del entrenamiento Esto aumentará los efectos del entrenamiento Tienes ganar los efectos del entrenamiento 400 de MP, 400 de ataque 400 de ataque Ya los tengo 4000 de MP 400 de defensa Y 600 de esposo Y que me parece hacer un video directo recordando a Ciberslots Y decir lo que esperas del nuevo Antes de que salga Sí, podría ser Ya lo tenía pensado En plan, un poco antes de que salga el S El hacker's memory Se llama el nuevo Ciberslots Hacer un directillo del PvP o algo En plan, lo típico Cuando falten un día Dos días para que salga el juego Estaría bien ¿Se me gastaron las zanahorias o qué? Así, las gastaron Esto luego Vale, luego voy a ir el rábano Mañana vas a llevar a todo el mundo Deprisa con el coche Para pisar antes No, hombre Mañana estaré todo el día Toda la mañana Mordiéndome las uñas Pero no Precisamente yo voy súper despacio Con el coche Y más con ese El trabajo Que es un coche caro Hay que tener mucho cuidado No por nada Sino porque las tres Van a llegar igual ¿Sabes? Las tres van a llegar Al mismo tiempo Yo vaya a 100 O vaya a 120 Entonces como yo salgo a las tres Pues Voy igual de rápido De despacio a todos sitios Tres 500 Tres 600 700 800 954 Le vamos a quedar ahí Esto mejora el entrenamiento Lo de vida Velocidad Y defensa Y ya tenemos que subir La defensa a 400 Y la velocidad a 600 Venga Defensa y velocidad Vamos Go ¿Qué te pone? Era un Ferrari No Un BMW Dios Va a costar Faltan 130 puntos Va de 40.000 pavos El coche que me han dado Para trabajar Es un cantero No me he quedado flipado Lo miré en internet Se llama el coche BMW I3 Por si lo queréis mirar Por si tenéis curiosidad Es híbrido el coche No es eléctrico del todo Pero lleva como un mini motor De gasolina Para generar más batería Pero no circula con la gasolina Genera electricidad Es eléctrico del todo Tanto cuesta Yo conduciría super lento Con temor de rayarlo Pues eso es lo que me pasa Tiene hambre Sí Oh A lo mejor no hacía falta Venir aquí Ah no Tengo la comida Hay una comida Que te quita el cansancio Pero no la tengo encima Bueno No da igual Ya que estamos aquí Mola el coche Está chulo Si es super moderno No sé si fuimos a por carne Gracias Gracias Estábamos con defensa y velocidad Bueno Estábamos con velocidad No sé si fuimos a por carne A ver si me pide para comer para darle otra vez la A ver si me pide para comer Vale, lo vamos a quedar ahí también Y esto era 400 Ah, esto es muy fácil ¿Tú qué recomiendas para hacer directos? Sinceramente no lo sé No lo sé, la verdad Cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas Yo es que el problema es que a los directos en YouTube no lo veo popular A no ser que seas un YouTuber súper famoso con un millón de suscriptores o más Ahí sí que te merece la pena hacer directos porque tienen mucha audiencia Pero así canales como el mío o más pequeños que el mío Yo creo que los directos en YouTube no tienen audiencia No se ve en casa No sé por qué Pero la gente no lo ve apenas Y en Twitch pues es que no lo sé tampoco Porque no... Llevo una semana o así haciendo directos aquí Así que... Vale, ya está 4.000 de MP, 400 de ataque, 300 de defensa, 600 de velocidad Ya está 4.400, 400, 600 Peso más de 45 Y felicidad más de 80 Felicidad la tiene Y el peso Falta el peso Vale, en cuanto engorde evoluciona ¿Qué te pasa? Estás cansado, vamos a descansar Vamos a descansar y nos vamos a ir ya A seguir con la historia Ya que evoluciona el de camino o cuando sea No sé, le falta engordar Las stats ya las tiene Tiene algo más, así que darle Vamos a que descanse y vamos a empezar a preparar ya el viaje Objetos, etc ¿Te cagas? Ah, no, tiene hambre Ah, sí, se caga Ah, no, tiene la otra Sí Sí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vale, descansa Dame un segundito, ¿vale? Ya mismo estoy aquí otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video